es la primera vez que rememoro los hechos y sinceramente me cuesta mucho hacerlo hay momentos que te marcan para siempre y este es uno de ellos siento como si cargara una mochila muy pesada soy de Tupungato en Mendoza jamás creí en cosas raras siempre fue muy escéptico y descreído para mí eran meras supersticiones de gente ignorante estaba muy equivocado por razones laborales fui a vivir a la Rioja trabajé como encargado en jefe de una bodega la cual además de pagarme un buen sueldo me proporcionaba movilidad y una vivienda muy cerca del lugar de trabajo la casa se hallaba ubicada en uno de los parajes más tenebrosos y desolados de la región de Chilecito desde un principio percibí una energía extraña enamorada algo negativo y pesado que me daba inquietud una sensación de que las cosas no marchaban bien al inicio conviví con dos muchachos terminada la temporada alta los tipos se volvieron a Mendoza semanas después me enteré que los muchachos no renovaron el contrato con la bodega porque esta última no les quería brindar otro lugar para recibir ante esto conseguí el permiso del jefe para traer a mi esposa con ella me sentí acompañado y feliz el lugar desolado y un trabajo relajado ayudaron a que en poco tiempo carolina quedara embarazada todo andaba bien en nuestras pacíficas vidas lo extraño se manifestaría en poco tiempo al regreso de un viaje a nuestra natal Mendoza pasó que al otro día de arribar no se podía hallar ninguna de las llaves de la casa al principio creí que era una equivocación pero al contemplar que ni siquiera estaban las llaves de reservas esas que dejamos escondidas por las dudas me asusté al imaginar que un ladrón hubiera penetrado en la casa y nos hubiera dejado encerrados a carolina de él le dio un ataque de claustrofobia y comenzó a gritar necesitaba salir urgente de la casa decía que algo la asfixiaba no hubo tiempo para esperar al cerrojero la exasperación me hizo romper el cristal de una ventana para huir a la casa los días posteriores fueron agudiantes el ambiente pesado y opresivo caló en mi mujer quien me suplicó insistentemente que la llevara de vuelta a Mendoza pasaron dos semanas y se concretó el viaje de regreso soy de viajar muy de madrugada para evitar el sol en la ruta y esa vez no fue la excepción el trayecto fue tranquilo hasta que a la altura de chepes último pueblo de la rioja antes de llegar a san juan una sensación de agobio extremo me invadió algo en la ruta pasó a escasos metros del vehículo observé a un grupo de personas de amulando escuchaba que daban gemidos espantosos vagaban hacia mí como señalándome alterado frené como no se debe frenar y por poco con mi mujer nos salvamos de volcar me bajé en medio de la ruta miré hacia ambos lados respirando agitado buscando algo allí pero no había nada ni nadie me golpeó a mí mismo por manejar a tientas supuse que era sueño y ante las preguntas de caro respondí y con una frase absurda que me salió de adentro y sin pensar carolina me miró espantada y no pegó un ojo en lo que faltaba del viaje el fin de semana en mendoza fue tranquilo caro por su estado avanzado de gestación se quedaría como habíamos acordado en tu pungato antes de volver tuve que pasar por las oficinas centrales de la bodega que estaban en la ciudad capital de mendoza luego de una agria charla con mis jefes quienes me comunicaron que las condiciones laborales habían cambiado drásticamente esto se traducía a menos sueldo y más horas de trabajo en mendoza la cosa estaba peor así que tuve que aceptar y seguir adelante un lunes por la mañana emprendí solo regreso hacia la rioja llegué en la noche a la casa con el ánimo por el piso y fue entonces que la pesadilla comenzó al entrar al inmueble escuché unos ruidos lejanos como cosas que se caían o se movían de un lugar no le doy mucha importancia al asunto jactándome que era producto de mi mente cansada a los días me percaté de que se me perdían platos vasos cubiertos jabones etcétera para volver a aparecer en cualquier otro lado había transcurrido una semana cuando sucedió lo siguiente yo volví a la casa y al ingresar a mi dormitorio hallé toda revuelta a la cama las cortinas y las puertas abiertas de par en par en los demás ambientes en un primer momento creí que me habían robado pero no faltaba nada ni un peso al mes fue cuando comenzaron las apariciones juro que veía un hombre caminando por el pasillo de la casa en el momento que me dirigía a confrontarlo desaparecía en una estela como si fuese de humo me sentía todo el tiempo observado desde los lugares más oscuros de la casa por las noches observaba a alguien sentado a los pies de la cama mirándome atentamente por miedo dejaba prendidas todas las luces de la casa pero siempre al despertarme me hallaba en plena oscuridad algo o alguien bajaban las llaves de la luz absurdamente yo imaginaba que nadie me iba a creer si contaba todo lo que estaba sufriendo por ello supongo que preferí guardar el asunto en el hermetismo luego de una semana los ruidos y las apariciones se empeoraron algo malo comenzó a atentar contra mí de manera violenta y tangible cierta noche una fuerza se abalanzó mientras me bañaba me envolvió en la cortina de la ducha y entre ahogos y golpes me sacudió desde el baño hasta la habitación sentí como me iba empujando por una distancia considerable en la habitación los golpes no cesaron iban incrementando en fuerza un impacto muy fuerte en la cabeza me hizo desvanecer a las horas me levanté solo y aturdido me sentía destrozado la angustia y la desesperación penetraron en mí velozmente salí del lugar y bebiendo deambule por el centro de chilecito mi estado no podía ser peor me faltaban unos dientes tenía los ojos negros sin embargo lo peor eran unas quemaduras que habían aparecido de la nada en mis piernas ese mismo día me di una vuelta por la bodega dejé ahí las órdenes de trabajo mis compañeros y huí nuevamente al centro a esperar no sé bien qué cosa cuando me di cuenta era en las 7 de la tarde sin ganas de volver a la casa fui a cenar a un restaurante imaginaba una y otra vez la forma de solucionar mi problema se hizo de madrugada y el lugar cerró no sabía qué hacer pero pensar en la casa oscuras y con eso adentro acechando por mí me helaba los huesos pasé por la iglesia del pueblo con la esperanza de encontrar ayuda no obstante sus puertas estaban cerradas me quedé en la ciudad fumando y dando vueltas en círculo por la plaza pensando que así podría esquivar lo que me perseguía en esa casa estaba equivocado en un instante el auto se detuvo y allí comenzó el terror se trabaron las puertas y los vidrios de la nada los seguros se levantaban y bajaban sin dejarme salir y hasta incluso se encendió la radio y comenzó a hacer una interferencia se mezclaban las voces de los noticieros matinales con espantosas melodías de fondo y gritos desgarradores a un volumen ensorbecedor mis gritos eran ahogados por los ruidos de los parlantes escuché varias veces las palabras mentira criminales y sacrificio era como un coro demoníaco con un eco desgarrador que jamás voy a olvidar en la desesperación rompí una de las ventanillas del vehículo me bajé como pude y empecé a correr sin destino al cabo de unas cuadras encontré un móvil policial lo detuve y un oficial de apellido Gordillo me llevó a la comisaría para dar explicaciones a medida que me interrogaban me percaté que sorprendentemente me creyeron en todo haciendo un paréntesis en mi relato recuerdo que una de las cosas que me causaba gracia al llegar a la Rioja era ver lo supersticiosa y creyente en cosas raras que es la gente del norte pero esa mañana estaba muy agradecido que alguien me creyera por fin el oficial Gordillo después de calmarme me explicó que me iba a llevar a hablar con Don Juárez que lo esperase un momento al cabo de una hora Gordillo salió de la comisaría vestido de civil subí al auto del policía y comenzó el viaje el oficial exclamó que si había alguien que me podía ayudar en toda la provincia ese era Don Juárez, una especie de brujo o chamán de pueblo mi agnosticismo me llevó a pensar que era simple charlatanería hasta que lo pude conocer se condujo varios kilómetros por la ruta hasta que nos desviamos por una calle de tierra atravesamos un pequeño caserío y arribamos a una zona árida y desértica entre cabras y árboles secos estaba un anciano algo extraño al vernos entró en su empobrecido ranchito el policía golpeó las manos en la puerta y gritó el rancho era diminuto un calor seco impregnaba el ambiente y al fondo, entre las sombras, se hallaba el anciano todo en torno a él era oscuridad lo saludé y no me respondió simplemente se me quedó observando hasta que me preguntó respondí, pero prefiero omitir el nombre de la bodega se acercó y pasó su mano por mi camisa acto seguido sujetó la mía tomó y colocó su pulgar en la palma de mi mano izquierda siempre mirando hacia abajo con los ojos cerrados se dio media vuelta y con una voz extraña y casi irreconocible habló regresamos con gordillo e hice todo tal cual me dijo y nada más pasó a partir de ahí al otro día todo estaba tan tranquilo nuevamente no más ruidos, no más golpes solo esa extraña sensación de sentir que había alguien más conmigo en esa casa volví a ver la sombra que me acechaba pero parece que ahora ese algo sabía que no me podía sincronizar con él me regresé a Mendoza para tratar de tener una vida normal junto a Carolina y mi hija hoy a menudo pienso en lo que me tocó vivir en Chilecito imagino que eso sigue habitando en la casa buscando un descanso aquí está todo el día en la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.